Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono Motorola Esta es una nueva forma muy extraña de hacerlo, ponte listo El hard reset sirve para darle mantenimiento a tu teléfono, todo se va a borrar Y después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google Para hacer este proceso gente vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener el teléfono apagado y vamos a presionar en 3 segundos el botón de encendido Y rápidamente presionamos el botón de bajar volumen sin soltar Y cuando aparezca el logotipo de Motorola o cuando encienda, soltamos rápidamente el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de bajar volumen Así que iniciamos teléfono apagado, presionamos el botón de encendido 1, 2, 3 y soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de bajar volumen Nos falló, lo hacemos nuevamente 1, 2, 3 y soltamos el botón de encendido No funcionó Entonces lo hacemos nuevamente 1, 2, 3 y presionamos el botón de bajar volumen Soltamos el botón aquí y continuamos presionando el botón de bajar volumen Soltamos el botón, esa es la forma, ya vieron Con el botón de bajar volumen nos vamos hasta WIPI Data Factory Reset Presionamos el botón de encendido Nos vamos a restablecer teléfonos de fábrica y presionamos el botón de encendido Comenzará el formato o resete del teléfono Listo, ya terminó Para salir de aquí presiona un botón de encendido Yo en mi caso lo voy a apagar porque te sigo explicando Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar Eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo Ya cuando inicie se mostrará el asistente Se conecta a internet y le van a poner su correo, su cuenta de Google Si lo olvidan, no se preocupen, yo tengo medios para quitar el correo La cuenta de Google, pídemelo en los comentarios Bueno gente, nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal